Jornada de importantes subidas en el IBEX 35 tras las abultadas pérdidas sufridas este lunes. El mercado sigue lidiando con el desplome de Silicon Valley Bank y pondera cuál será el siguiente paso de la Reserva Federal la próxima semana. En este sentido, el dato de inflación de febrero en Estados Unidos ha dado más pistas sobre cómo podría actuar la FED tras mostrar una caída conforme a las expectativas del consenso. Sobre la mesa, subidas de 25 puntos básicos, un alto en el camino o incluso una reducción de 25 puntos básicos de los tipos de interés. Por si todo esto fuera poco, este martes vuelve a estar en el foco la debilidad de Credit Suisse. Los títulos de la entidad helvética caen con fuerza y han llegado a marcar nuevos mínimos históricos después de que el banco haya anunciado que ha encontrado debilidades materiales en sus procesos de información financiera para los ejercicios 2021 y 2022.